Por años, la minería ha sido la principal fuente de ingresos de los pobladores del sector Minitas en Amagá. Sin embargo, nuevas técnicas implementadas para la extracción del carbón tienen en alerta a la comunidad, pues aseguran que la detonación de dinamita dentro de las minas genera un impacto tan fuerte en la tierra que las viviendas cercanas han sufrido daños y muchas se encuentran en alto riesgo de caer. Natalia Jaimes, ¿cuántas son las casas afectadas? Muy buenas tardes. Televidentes, muy buenas tardes. Aproximadamente 50 viviendas en el sector Minitas en Amagá se encuentran en riesgo de caer gracias a las constantes detonaciones para extraer el carbón en tres minas que se encuentran justo debajo de este terreno. Para la comunidad de Minitas, los estruendos se han convertido en el pan de cada día. Está tirando demasiado, se siente el techo traquear, ya la pared se rajó. Son muy fuertes, cuando son bien fuertes las ventanas retumban. Aseguran que las constantes detonaciones están acabando con las viviendas que con esfuerzo construyeron. Esas minas pues ya hacen explosiones y miren cómo tienen la pared. Incluso en mi casa me dijeron que tenían que desocuparla porque está en alto riesgo. Para los afectados, identificar cuál o cuáles son las minas que están usando dinamita es todo un misterio. Todos dicen que no, que no están explotando con la dinamita. Exigimos toda la comunidad de que nos traigan un ingeniero para que nos hagan un estudio de las minas que están socavando allá en la hornilla para saber cuál es la que está perjudicando y haciendo tanto daño. Los habitantes del sector aseguran que su intención no es que se cierre la mina, sino que se usen otras alternativas para extraer el carbón de estas, pues las explosiones con las dinamitas son las que están acabando con sus viviendas. Nosotros hemos vivido de las minas toda la vida. Simplemente que hagan un seguimiento para que las personas que tienen estas minas y trabajan con pólvora no lo hagan. Sin embargo, hay quienes cansados de la situación luchan por que se tomen medidas radicales. Hemos ido a la alcaldía, hemos puesto demandas, hemos puesto las quejas. Las personas han venido de la oficina de minería, pero es como si no viniera nadie. Estamos evaluando todo ese tema al lado del señor alcalde y de la oficina de minería y medio ambiente. Estamos esperando seguir trabajando en todo este proceso para mirar cómo mitigamos la problemática que venimos trabajando. Lo que pasa es que es una situación que no podemos llegar a meternos de lleno, porque igual somos un municipio con pocos recursos. Pero para algunos afectados, las intervenciones de la administración municipal se han quedado solo en palabras. Aquí vinieron, sí tomaron fotos, hicieron un reportaje ahí también, pero que tampoco nos solucionaron nada. Ni del alcalde, ni de la personería, ni de planeación, ni de la oficina de minería, nada. Y es que el trabajo para reparar las viviendas va lento. Solo se han evaluado dos casas, que en su momento venían afectadas, pero estamos esperando que vengan desde la oficina de gestión del riesgo para que nos hagan una evaluación y con base en eso, entonces, tomar ya unas determinaciones. Los afectados aseguran que aunque han presentado diferentes quejas ante la administración municipal, no han recibido una respuesta oportuna para sus perjuicios. Informó Natalia Jaimes desde el sector de Minitas, en Amagá. Para Hora 13 Noticias, cubrimiento total.